¿Cómo lleva el frío? Y me lleva más o menos, me digo, hay que abrirse bien. ¿Cómo llevo el frío y mal? Mal. Ay, bastante frío y aparte los mosquitos. No, me gusta. No, pero prefiero el frío que el verano. Está muy helado, muy, muy, muy helado. Tratando de acostumbrarme, son los primeros fríos. Hoy, ahora en el solcito, más tranqui, pero sí, está haciendo bastante frío. A la mañana, cuando se levanta, ¿qué hace con el frío? Me voy al baño, a veces me ducho con agua caliente que tengo. Y bueno, cuando salgo ya caliento el cuerpo. ¿Algún tip para el invierno? No, hoy es mi primer día de frío, así que... Nada, te levantas, tienes que tener tu calefactor, más que nada. Y nada, levantarte con todo el ánimo que vas a hacer. A abrigarse bien, salir y... Y bueno, no queda otra, hay que salir a trabajar, aunque haga frío. ¿Y ya empezó a hacer comidas de invierno? Todavía no, pero tengo para hacer. Locro o ancanchi que tengo. Soy santiagueña, cocino eso. Calentito, sí, para el invierno y, por ejemplo, hacer puchero, lenteja, polenta y bueno, lo que se puede. ¿Y algo que coma ahora en los días de frío? Calentito. Un boquillo de mondongo. Me encanta el frío. Las vacaciones enjardos. Ni siquiera. Lin. Ni siquiera. Ni. Ni.